Porque esto seguramente es una mala costumbre que tienes tú, que tengo yo y que tiene usted y que seguramente también le afecta el sueño. Lo dice la ciencia, Antonella Ríos, préstame atención. Mensajear antes de dormir reduce la efectividad del sueño. Este estudio reveló que mientras más textos envías y recibes por tu teléfono inteligente o tu tablet, pues va en directa relación con la menor calidad de sueño que tienes. Es el mensaje que deberías evitar enviar a través de tu teléfono cuando se acaba el día. Esto porque un estudio publicado en la revista popular Science estableció que la calidad del sueño se reduce cuando antes de dormir uno se dedica a mensajear. Claro, no es que envíes un mensaje, es que te pongas a textear y a guasiapear y a chatear en todas sus versiones. ¿Cierto? A través de las redes sociales, de tu teléfono celular o de tu computador. Este estudio consideró a 83 estudiantes universitarios... Imagínate, qué costumbre más extendida dentro de los universitarios, dentro de los jóvenes, como nosotros. Ah, ella, las jóvenes. Nosotros los jóvenes nos gusta mucho mensajear. Estos 83 estudiantes universitarios respondieron a una encuesta sobre la calidad del sueño y la cantidad de mensajes que envían o reciben en los horarios previos a dormir. La medición reveló que la gente que más textos envía o recibe tiene un peor sueño, básicamente. O sea, todavía está atravesado. Obvio, duermes poco, tienes pesadillas, te quedas pegado pensando en lo último que discutiste. Sueñas con mandar mensajes. Obvio. ¿Te imaginas? La recomendación para tener un sueño más placentero y eficiente es dejar el teléfono de lado en modo silencio o en el modo no molestar, evitando además la iluminación del smartphone. ¡Ay, qué difícil! ¡Sí! Y todo para aquellos que vivimos en pareja, que dormimos, ¿cierto? Que tu pareja o que tú dejes el teléfono conectado en el velador con la luz encendida. Pero se apaga en un momento. No, pero hay otros que no se apagan si se están cargando, te lo juro. Y uno se despierta en la madrugada porque, bueno, se tenía doblado el cuello, te despertaste y tienes una luz azul que ilumina el techo. Y tú así. Oye, pero hay que tener más que cuidado con eso, cuidado con... Porque hay gente que duerme casi así. Cucharita con el teléfono. Cucharita con el teléfono en la cama, obvio. Cucharita y lo deja enchufado en la cama. Puede ser súper peligroso. Súper peligroso. Han habido casos de que explotan y todo. Oye, pero lo importante... Es difícil, es difícil. No mandarme enseguida la noche. Si no está ahí como en la última, buenas noches, cositas. Mi amor. Que descanses. Sí, pues no, eso hay que hacerlo durante el día. No como tú ya tenías lado, pues uno no. Evitando además la iluminación del smartphone, lo que les decía hace un minuto, pues también influye. Y para ello, solo basta dejar el celular boca abajo. Esa es una buena técnica. Entonces, póngalo en silencio. Quítele la vibración al celular. Y el timbre. Póngalo en silencio y déjelo boca abajo sobre su velador, no sobre la cama. Oye, los manos. Te pueden llegar en cualquier momento de la noche. Estupendo. Cada quien manda mensaje a la hora que quiere. Pero ten el teléfono en silencio. Obvio, que boca abajo, obvio. Boca abajo. Finalmente, el estudio revela que si uno no le da descanso al teléfono, no podrá conseguir el propio. Es decir, tu propio descanso. Uno tiene que hacerle casi... Uno le habla al teléfono y finalmente estamos todos enfermos en la cabeza con los teléfonos. Absolutamente. Porque no solamente que escribimos mensajes antes de dormir. Estamos todo el día constantemente con esa necesidad urgente de que alguien nos mande mensaje. ¿Sí o no, Janine? Que de repente uno está así como... Chuta, me llegó un mensaje ya. Como que tiene vida propia de alguna manera. Como que se está moviendo, se está circulando todo lo que es la información, los mensajes, los contactos, los nexos, etc. Esta enfermedad por sentirse necesitado por alguien. Así es. Que te escribe. Que te escribe, que te escucha a través de las redes sociales.